por aquí esto me suave uuuu no se puede dejar en la resina no, no, desde luego que no hay de bastantes entradas, aquí he hecho una entrada de al lado de te cada yo digo se va a pegar un trompazo de verdad pero que va que va ha entrado muy rápido y menos mal porque esta gente tiene un palo ahí se ha oído no, allí porque no ha girado es como la niña si que gira y él no ha girado ahí ¿Como vendió esta bandera? Si. Se hizo el chillo ¿Como vendió esta bandera? Pecino